Debido a los problemas que hubo al interior del CONALEP, el número de alumnos bajó cerca de un 30%, así lo informó el representante estatal del CONALEP, Roberto Villelana Castillejos. Saben de que en la medida en que haya problemas en un plantel, caemos en el desánimo de los alumnos, de los jóvenes y de los padres de familia. Ese es un fenómeno natural y no es exclusivo del CONALEP. Tuxtepec tenía en promedio la mayor matrícula hasta el año pasado, de 1.650 alumnos. Este año bajó a 1.250. Eso hace que tengamos mayor problemas para otorgar más horas, porque se reduce el número de grupos. La media es el 13.8% de abandono. Todos los planteles, todos, a nivel media superior, entiéndase, prepas de la universidad, COBAO, CECITES, todos esos, a nivel nacional, la media es 13.8%, la media nacional. Nosotros, lamentablemente, a veces subimos a 14.2% y a veces bajamos un poquito. Salina Cruz estaba bajo, hicieron un esfuerzo y elevaron la matrícula. Ellos están en primer lugar de los seis. Ahora, las causas, bueno, son variadas, ¿no? Son variadas. A veces los alumnos, la cuestión económica. Afortunadamente, nosotros otorgamos becas, tenemos de diferentes tipos de becas. Entonces, estimulamos a los muchachos, pero bueno, hay factores imponderables, ¿no? No es atribuible únicamente a problemas. Asimismo, informó que el plantel de TUC-CEPEC se certificó como miembro del Sistema Nacional de Bachilleratos, lo que obliga a la CEP a capacitarlos de manera permanente, además de que ese plantel tendría un recurso cada semestre, el cual será para cualquier necesidad que tengan. Hay una situación que creo que debe quedar para halago de nosotros mismos. TUC-CEPEC, gracias a un trabajo realizado entre todos, sindicatos, directivos, representación, logramos que en la evaluación que hizo la Subsecretaría de Educación Pública, se le certificara como miembro del Sistema Nacional de Bachillerato. Es una certificación que no lo tiene cualquier plantel de Educación Media Superior. De los seis que tenemos, el único que estaba dentro del Sistema Nacional de Bachillerato es Guajuapan, ahorita entró TUC-CEPEC. Eso obliga a que el patrón, la Secretaría de Educación Pública, tiene la obligación de cumplirle en el otorgamiento al número de personal que requiera el plantel, sin mover a nadie, uno, dos, tenemos la obligación, ya no es de voluntad, obligación de capacitarlos de manera permanente a los docentes para eficientar su servicio frente a las aulas. Y además en el aspecto material, automáticamente el plantel de TUC-CEPEC va a tener cada año la asignación de un recurso, creo yo que es suficiente, cada año en automático, no va a estar sujeto a concurso, ya es en automático, en la medida en que se presente oportunamente el proyecto por parte del plantel. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.